Los codos son las nuevas para mis viejos zapatos Y un loco corazón para aliviar este mal rato Harto de estar tan solo rodeado de mucha gente Te espero derrotado en el bar de siempre Después de los conciertos ya no me sale la risa Será una mala racha o este invierno que no avisa Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo Ya sé que no merezco vigilar tus sueños Tú eres un cenicienta que nunca tiene prisa Una bala perdida hecha a mi medida Cuando me siento herido Me subes a un tejado Y allí la vida es menos puta si estás a mi lado Teniendo mil razones para no estar a mi vera Te quedas por aquí compartiendo primaveras Tú eres la Coca-Cola, yo soy el busqui barato Mi mezcla preferida pa' avientar el llanto Salimos a la calle cuando más llueve Gritamos entre coches cuando todos duermen Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo Salimos a la calle cuando más llueve Salimos a la calle cuando más llueve Salimos a la calle cuando más llueve Salimos a la calle cuando más llueve